Música 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 Vamos a continuar con la música por acá para todos los amigos de Santa Rita muchachos, se llaman los 500 novidios con los trombones, es el TR de Jerez Zacatecas, compadre, por acá por los camaradas, de este lado, compadre, a todos los que están pesteando, 500 novidios se llama ánimo compadre, continuamos con la música con ustedes ay que marachito viejito que tengo para ustedes que la chica no se conviene música música máticos 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 Hay que trabamos pasados, me voy a reyotar Y nos quedamos en los dedos, en los dedos mirados No puedo detenerlos, en la mente a mi plano Y nos quedamos en los dedos, en los dedos mirados